Vino a Madrid desde Osuna Para vender dos jamones Tiene en el cuello verrugas Y en las manos abañones Cuando del tren se ha peado Y un mocito le ha llamado Le ha llamado la atención Los jamones que traía Y al subirse en el tranvía Y ayudarla se ofreció Pidió una navaja A la pobre concha Y el tío sinvergüenza Se corta una loncha Jamonera no te fíes de ese hombre Ten cuidado Fíjate con qué intención en tus jamones Se ha fijado Con la mirada te engaña No le prestes atención Ese tío te rebaña Y hasta el hueso del jamón Con sus ojos de carnero Viene a hacerte la peluza Y aunque dice el embustero Que tiene mucho dinero Lo que tiene es mucha guza La pobre concha ha quedado Llena de melancolía Y aquel gandur se ha zampado Los jamones que traía Jamonera pueblerina Ves como eres una prima Ya te dije bien cuidado Te la pueden dar con queso Fíjate con los huesos Tu jamones ha dejado Bratilin Gracias por ver el video.